Vitral de mujer sola, por Yolanda Pantín. Se sabe de una mujer que está sola, porque camina como una mujer que está sola. Se sabe que no espera a nadie, porque camina como una mujer que no espera a nadie. Esto es, se mueve irregularmente y de vez en cuando se mira los zapatos. Se sabe de las mujeres que están solas cuando tocan un botón por largo tiempo. Las mujeres solas no inspiran piedad, ni dan miedo. Si alguien se cruza con ellas en la mitad de la vereda, se aparta por miedo a ser contagiado. Las mujeres solas miran el paisaje y se diría que son amantes de las aceras, de los entresuelos, de las alcantarillas, del subsuelo, de los subterfugios. Las mujeres solas están sobre la tierra como estar sobre los árboles. Les da igual porque para ellas es lo mismo. Las mujeres solas recitan parlamentos. Estoy sola. Y esto quiere decir que está con ella, para no decir que está con nadie. Tanto se considera una mujer sola. Las mujeres solas hacen el amor amorosamente. Algo les duele. Y luego todo es más bien triste, o colérico, o simplemente amor. Lo cierto es que la casa de una mujer sola está abierta a su antojo. Una mujer sola no puede curar su soledad porque nada está enfermo. Se remedia lo curable, una gripe o un dolor de estómago. La mujer que piense que su soledad es curable no es una mujer sola. Es un estado transitivo entre dos soledades infinitamente más peligrosas. Gracias. Gracias.